De las caras, compadre Temprano, maquerina, compa, cargando ¡Huyo! Y llorando vengo a decirte Que no me tengas piedad Y llorando vengo a decirte Que me hables con la verdad Haciendo a un lado dos penas Dime qué sientes por mí Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufra Yo moriré cuando muera Haciendo a un lado dos penas Haciendo a un lado dos penas Haciendo a un lado dos penas Yo moriré cuando muera Yo moriré cuando muera Yo moriré cuando muera